Buenas tardes a todos jóvenes de esta asignatura diseño de mediaciones tecnológicas. Hoy estamos a 16 de noviembre y vamos a hacer la revisión del eje número 4 a la parte primera. Saludos a quienes están en el auditorio, Andrea, Diana, Aljura, Fabiola, Melisa, Rubén, Lucenit, Karina, Marta, la inteligencia artificial de RIT AI, Brian, Oscar, Juan, Julie y el resto de compañeros que se van incluyendo. Ahora, si quiere, puede activar sus reacciones en la plataforma. Hoy estamos en una revisión de un compromiso que vamos a tener, que debimos tener el martes pasado, pero por cuestiones de compromisos no se pudo llevar a cabo. Este eje número 4, vamos a hacer la revisión sucinta a efectos de que no quede tan extenso y de que podamos enfocarnos en lo que viene. En el eje 3 realizamos unos podcasts, un podcast con la temática de los blogs. Sabemos que nosotros estos CMS los podemos tener de forma de complemento en nuestras asignaturas, toda vez que cada uno de ellos ofrece algo de riqueza auditiva. Algunos de nosotros en nuestra época de colegio estudiamos con música porque pues logramos anular el efecto, por ejemplo, ese efecto que está pasando de los niños jugando afuera. Logramos anular ese efecto y concentrarnos en lo que estamos haciendo. Simplemente la música era como algo ambiental. Pues este podcast trata de eso, de extraer la riqueza auditiva de los materiales para poder utilizarlos en la educación. Son muy poderosos en las ciencias, en el derecho, en la psicología, en la comunicación, porque pues son más que todo tendientes a favorecer las asignaturas teóricas. Difícilmente lo podemos encontrar en las en las matemáticas. Por ejemplo, un podcast para un podcast para aprender la derivada sería como complejo, cierto? No, yo por lo menos necesito ver. Yo soy muy visual y necesito ver cómo se hace el despeje de la variable. Si va a estar multiplicando, pasa a dividirlo o cómo hago para desarmarla. O sea, hay herramientas que favorecen algún tipo de aprendizaje y hay otras que favorecen otro tipo. Por ejemplo, el podcast es para la parte textual. Es muy poderoso en la parte textual. El eje número cuatro tiene una pregunta y es cómo puedo transformar el proceso comunicativo de mis ideas a través de la creación e implementación de un proyecto de mediación tecnológica? Pues acá vamos a aterrizar aterrizar ya nuestra idea de trabajo en grupo, nuestro nuestro proyecto de mediación tecnológica con o que hemos creado con nuestros compañeros, porque en grupo vamos a ir creando esta esa esa mediación tecnológica en el CMS. Ya le podemos incluir nuestro podcast que creamos en el tres. Y si usted no está de acuerdo con ese podcast, pues puede crear otro y embeberlo de igual manera, porque puede ser es gratis. No nos han cobrado el día que a mí me cobren. Yo tengo como como 30 podcast ahí. El día que me cobren, me voy de ahí, me voy para otra plataforma. Bueno, Google podcast lo 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 anularon. Google podcast ya no es ya no está y todos los podcast de ahí los mudaron hacia otra plataforma. Cuál? Hasta ahora la desconozco porque no uso no uso bastante Google podcast. Lo uso más bien SoundCloud y SoundCloud todavía tengo tiempo para poder almacenar elementos ahí. Ahora la idea no es coger y meter media hora de audio, sino explicaciones sucintas. Acuérdense de los de los NOC o los NOC, creo que es o N O C C. Los NOC son nano cápsulas para la capacitación en minutos, en fracción de minutos. O sea, capacitaciones audibles que no superan los cinco minutos. Algo puntual que no supera los cinco minutos. Quiere decir que no estamos alejados de esa capacitación o de esos paradigmas que se vienen ahora en el modelo conectivista. Para contestar esta pregunta podemos abordar la explicación de esta video cápsula en donde el profesor Harold Álvarez hace una revisión de los contenidos que están dispuestos en el eje y hablamos de las diferentes mediaciones tecnológicas en la forma de infografías, imágenes, avatares, podcast, repitiendo pues la pregunta de cómo podemos transformar nuestro proceso comunicativo, el proceso comunicativo de mis ideas a través de la implementación de un proyecto de mediación tecnológica. Quiere decir que cómo podemos nosotros mejorar ese proceso creando nuestro sitio o nuestro proyecto que vamos a crear o vamos a continuar en el del eje dos lo vamos a continuar aquí en el eje cuatro. Los invito entonces a ver luego esta video cápsula de dos minutos treinta y siete segundos de esa explicación. Vamos a revisar el referente de pensamiento de este eje cuatro. Acá tenemos una imagen. Y en esta imagen urna virtual pregunta del día que podemos detallar de esta pregunta. Podemos detallar algo de esta pregunta. Pueden abrir sus micrófonos, siéntase libre de participar. Gracias por sus aportes. ¿Qué ve usted de nuevo en esta, en una palabra? ¿Qué ve usted diferente acá en esta imagen? Innovación. Innovación, muy bien. Antes no era usual encontrar computadoras e informática. Nosotros, por lo menos, yo estudié ingeniería de sistema y yo primero, segundo, tercero, yo estudiaba era en la universidad porque yo no tenía computadora, ¿cierto? Entonces, ya los muchachos tienen computadora todo el tiempo. Tenemos dos, tres, cuatro computadoras en la casa. Anteriormente no. Quiere decir que esto es innovación. Muy bien. ¿Alguien más? Profes. Conectividad. 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 Muy bien. Veo una nube con un montón de elementos. Focalizado. Focalizada. Focalizada. Muy bien. Está para la educación. Hay computadoras. Creo que está sobre una tablet. Al lado creo que hay un teléfono. Por acá hay algo digital. Está focalizado hacia la tecnología. Tal vez hacia la educación. ¿Por qué no hacia los negocios? Ahí hay una nube de datos, una nube que tiene gráficas, informes, números, etc. Actualizado. Claro que sí. Computadoras cada vez más pequeñas, más delgadas, más rápidas. El índice que nos acompaña a este referente de pensamiento es la multimediación tecnológica en los procesos integradores, el proceso de comunicación como mediador, elementos del proceso de comunicación, repositorios digitales, herramientas de la G Suite. Perdón. Muchos de ustedes están trabajando con Classroom y eso me parece genial. Toda vez que el Classroom parece ser, parece ser, ojo, parece ser, ojito al dato, que le está poniendo el pie a el resto de la suite. Por ejemplo, de la de Microsoft, que tenemos a Note, tenemos a Teams, tenemos a StreamYard, tenemos a, ¿cuál es el otro? Outlook, el Word, Excel. Parece ser que la G Suite va dominando porque tiene una gran cantidad de herramientas poderosas. Tiene Jamboard, tiene Draw, tiene texto, imágenes, tiene presentaciones, tiene datos, Excel, tiene tablero, pizarra, etc. Entonces, tiene correo electrónico, tiene Meet, tiene, sí, sí, tiene Meet. Por el otro lado está Teams, que es la de Microsoft, la competencia. O sea, por ahora, creo que la G Suite va por arriba del resto de plataformas, no hablando de StreamYard, no hablando de Loom, que es otra herramienta para videoconferencias. Hablando de los grandes titanes de las suite, G Suite o la Google Suite, creo que es la de las más poderosas en este momento. Repositorios de imágenes como IMGBBR, yo lo uso bastante, ese IMGBBR, es un repositorio de imágenes gratuito. Creo que no tiene el límite de tamaño, sin embargo, es de revisar ese tema. Se paga una suscripción anual bastante pequeña, ¿cierto? Creo que el pago mensual, el pago anual, creo que no está por arriba de los 100 mil pesos, pero puedes utilizarlo. Para almacenar grandes cantidades de imágenes, lógicamente si tienes negocio, pero yo no tengo negocio, sino que yo lo uso para mi parte educativa, son 3 y 4 imágenes por curso que yo utilizo. Entonces, me agrada y cumple con mis estándares, ¿cierto? O sea, tampoco necesito pagar, es más, el correo, ustedes tienen que, todos tenemos correo de Gmail y nadie ha pagado nada. Y el día que Gmail empiece a cobrar, me voy para Hotmail, el día que Hotmail me cobra, me voy para Yahoo y el día que y así sucesivamente, porque creo que esta parte de la utilización de los recursos se debe masificar sin, sin ir a tocar aquella parte de reconocer el trabajo de los diseñadores y de los dueños de los que hacen las herramientas. Porque nosotros, cuando nos dan un servicio gratis, el producto somos nosotros. O sea, cuando usted le dan algo gratis, usted es el producto. Quiere decir de que ellos me ponen publicidad en mi en mi correo electrónico, usan, me mandan mensajes a mi teléfono, a mi cuenta, me están haciendo propagandas en YouTube, me hacen propagandas en el correo. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora de comida de perros y de pronto cuando entro a Gmail, este ahí del lado sale una una o una publicidad de comida de perro. No es que me estén espiando, no puede pasar de que me estén espiando, pero con este cuento de Pegasus y todo ese. Pero no es que me estén espiando, sino que como esto todo está amarrado, así que si yo hago una búsqueda, lo adhieren a mi cuenta de correo, luego me lo mandan al teléfono. Luego Temu me sale con unas sorpresas de que me parece ser que vio por ahí que yo estuve buscando eso y me manda información. Entonces creo que todo esto está enlazado y hasta ahora por eso creo que yo no debería pagar correo ni cuentas ni esta información, porque yo soy el producto. Repositorio de imágenes que es gratuito, mundos inmersivos como mediadores tecnológicos, el Hot Mozilla y el Spatial, que son mundos inmersivos así como SICONLIFE y que nos permiten a nosotros interactuar con personas en otras regiones. Ahora estamos compartiendo a través de esta videoconferencia, pero lo podemos hacer también de manera física, cierto, con con ya con con piernas, caminando, moviéndonos como en una sala, mirando tablones, leyendo papeles, etcétera. Las conclusiones y las bibliografías. Hay una introducción, la multimediación tecnológica en los proyectos integradores, porque este eje 4A en la parte A, porque viene el 4B la otra semana. Este 4A es la recogida de ese proyecto que estamos haciendo en el. Se acuerdan del diseño del eje 2? Lo vamos a retomar acá en este eje 4 y lo vamos a complementar y usted le va a meter ese podcast que aparece ahí en o que usted hizo en el eje 3. Como proceso de comunicación, nosotros vemos que en todo, en siempre, en cualquier parte, nosotros tenemos un emisor y un receptor, un emisor que son nuestros estudiantes, que para la parte de las mediaciones, nosotros lo estamos creando, las estamos creando procesos de dictación de contenidos, de conducción de materiales, de conducción de programas académicos, de conducción de formaciones. Entonces eso va para un estudiante. Ese estudiante es el que finalmente está escuchando, está viendo, está interactuando con los materiales, está viendo los videos, está haciendo los mapas mentales, está viendo las infografías, está oyendo los podcast, va a través de un canal digital, visual, audible, gráfico y hay una codificación y una decodificación. Por ejemplo, ahora esta herramienta, toda esta videoconferencia está a través de su teléfono. Es una cuestión digital. Yo estoy hablando en español, codificando una idea que estoy pensando, que estoy leyendo y la estoy expresando y usted la está recibiendo, la está decodificando y la está interpretando. Entonces el proceso de comunicación. Cuando se da estos procesos, debo ser claro, conciso, puntual, buena entonación, como en el podcast, que sea este entendible. Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis haciendo un paréntesis. Hay una canción del yo de arroyo. Les voy a poner la tarea de que me diga. Si usted sabe, me dice el título que yo me vine a enterar después que era lo que decía cuando la cantó Juanes y resulta que cuando la cantó Juanes, que yo supe que fue lo que decía. Es esa canción que dice este 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 tu sombra en verano, ardiente sol, yo mitigué esta noche, esta noche se llama o la noche. Mi ninfa, di por qué te marchas. Esa canción, si la recuerdan, tiene la primera parte, no la recuerdo bien ahora, tiene una frase que era inentendible, era ilegible para mí. O sea, yo nunca la escuché. Este creo que es la noche, cierto? Voy a poner las que voy a aprovechar que estoy haciendo la noche, la noche. Mi profe, ¿qué se llama? La noche. Arroyo, arroyo es así, con ye o con doble L. Este, la letra. Exactamente. Vamos a poner, vamos a poner aquí letras. Vamos a poner este. Y yo no sabía qué decía aquí. Entonces resulta que decía en invierno tu calor, yo fui di que si tu sombra en verano, ardiente sol, yo mitigué tu sed de amor esta noche, mi ninfa. O sea, o sea, esto, esto de acá. Para mí era. Yo no lo entendía. Yo no entendía eso, cierto? Cuando la cantó el yo arroyo por mucho tiempo, creo que la juventud. Yo no entendí. La vine a entender cuando la cantó Juanes. O sea, con con otra vocalización y después decía. Ah, eso era lo que decía ahí una retahíla al principio. A dónde voy con este ejemplo? Cierro el paréntesis a que cuando nosotros que estamos creando materiales para la educación en forma audible, en forma visual, debemos conservar o propender porque sea claro, porque sea puntual, porque sea entendible por los estudiantes, no utilizar un lenguaje muy fino, muy alto, hacer claridad y puntualidad en la información. Y si es visual, conservar incluso el círculo cromático. Hay algún diseñador acá en el en el en el auditorio? Si hay algún diseñador, este el círculo cromático. Círculo. Quiere decir la mezcla de los colores, por ejemplo, en pantalla vemos que casi que todo está adecuadamente escrito o colocado. No hay nada ilegible. Por ejemplo, aquí hay una hoja blanca con letra negra, no es la hoja blanca con letra amarilla, porque no se ve cierto. Tiene que verse letra, o sea, letra azul. Mira acá, acá, por ejemplo, esto es letra blanca sobre un fondo verde. Esto se ve cierto aquí. Esta esta zona de acá, por acá está negro con letras blancas por aquí. Este botón es un botón blanco con letras negras. O sea, eso hay que cuidarlo. No escalas de grises de modo que uno no pueda leer las cosas. No tiene que el mensaje de emisora receptor tiene que llegar claro, puntual, que se sepa sin que sea sin que yo tenga que descifrar como la noche, como la letra de la canción de la noche. Yo no me enteré después cuando la cantó otra persona. Entonces, porque quien la cantaba originalmente, mi respeto para el yo arroyo, que mis palabras no lo ofendan, pero yo no entendía qué decía ahí. Cierto? Yo no entendí nunca qué decía ahí. Cuando? Bueno, al final ya supe qué decía ahí. Un dato, lo que el maestro es es más importante que lo que el maestro enseña. Carl G. Carl A. Menninger. Me gusta esta cita y se las voy a colocar aquí en el grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan. Oye, yo puse en el grupo de WhatsApp las buenas tardes y nadie contestó a. Vamos a ver. Buenas tardes. Servicios agropecuarios e insumos fue el único que contestó las buenas tardes. Franklin Roja. Brillante. Felicidades, mi profe Franklin. En fin, el mismo link, el resto, todos brillaron por su ausencia. Recuerden que están en una. Estamos en una sociedad de la información. Cierto? Somos docentes de una comunidad educativa. Entonces, Paola, buenas noches. Espero que todo se encuentre bien. Le pido disculpas. No me puedo conectar. Mira, no se pudo conectar y está saludando. Qué bien. Listo, Paola. Bueno, creo que Paola no está. Ah, pues no se puede conectar. De acuerdo. Ok. Entonces, este la invitación es a esa participar o hacer. Mira lo que dice lo que el maestro es lo que yo soy. Es más importante que lo que yo enseño. Es decir, el ejemplo, la buena dicción, la buena entonación. Si hay profesores que para hacer un paréntesis, hay compañeros, hay profesores. Bueno, respetando las latitudes de donde estamos cada uno de nosotros. Pero usted conoce que hay profesores que se expresan, se expresa mejor un gamín. Perdón, se expresa mejor a un habitante de calle. Cierto? O sea, groseros, son atrevidos, son mal hablados, son y son profesores. Entonces, lo que el maestro es, es más importante que lo que él enseña. Cierto? Con el ejemplo. Hay maestros que llegan borrachos. Hay gente que llega mecánicos que no saben de su oficio, que son chapuceros, que en vez de poner diez tornillos, ponen nueve. Ese más, ese carpintero, ese albañil, ese que en vez de echarle diez de cemento, le echa nueve. Ese edificio se va a caer porque si me explico. O sea, la que es buena, importante esta, esta frase. Lo que el maestro es, es más importante que lo que le enseña. Arregló seguido sigue repositorios, repositorios digitales y por repositorios son ese CMS que usted está haciendo en site, en classroom, en Wix, en Bing, en WordPress, en Weebly. Son repositorios de contenido que me sirven para almacenar información multiformato. Está indexado porque usted lo puede buscar en Google. O sea, no está en la dark web, no está en la web, no está en la web superficial, en la web comercial. O sea, que está indexado. Tiene tema, es temático o institucional, por ejemplo, de Open English también o de esa Platzi también. Ellos ofrecen curso y venden cursos. O sea, que tienen temas especiales y tiene metadatos. Los metadatos son esta, esta información. Por ejemplo, cuáles son los metadatos de una foto. Cuándo la tomaron, qué resolución tiene, cuál es el ancho, cuál es el alto, cuánto pesa, las características de hora que la tomaron, con qué cámara se tomó, etcétera. Aquí tenemos arreglón seguido una cantidad de repositorios clasificados sobre esta parte de, aquí dice, de instituciones propulsoras o financiadoras. Por ejemplo, repositorios que sostiene el gobierno, universidades, instituciones educativas, fundaciones o consorcios. Hay bibliotecas públicas. Sabemos que hay materiales como, por ejemplo, materiales en Colombia Aprende. ¿Qué es Colombia Aprende? Es una institución que almacena repositorios digitales y herramientas digitales para uso educativo. Colombia Aprende. Y pues está acá indexado cómo son esa clasificación o ese tipo de ejemplos de repositorios educativos. Más adelante encontramos algunos para poder almacenar recursos como son Ignite Motion, que es para repositorios para fotos y videos. Aquí tenemos recursos gráficos Open Clipper, Pixabay, Flickr y Soundbite para música, para audios. No sé si ustedes han escuchado. Claro que sí. Imagino que sí. Hay videos que usted ve en YouTube donde sale una risa, donde se ríe alguien. ¿Cierto? Por ejemplo, hay una imagen graciosa de un perro que va caminando y de pronto se cae y suena la risa de un bebé. Bueno, esa risa del bebé, la risa, los golpes, las bombas, los cañones, las trompetas, todos esos ruiditos están almacenados o son recursos audibles. Por ejemplo, esa es estos imágenes que ya se vuelven meme, tiene videos que se vuelven meme. Por ejemplo, en Facebook hay uno que es para caídas, muestran una caída y hay un señor que sale y que... y se cae otro y hace... o sea, se volvió eso como que cada vez que pase algo malo lo ponen el... si me explico, no sé si los han visto. Entonces, eso se va volviendo, todo eso lo van almacenando, se va almacenando en un repositorio. YouTube también tiene trompetas, si usted quiere un ruidito de una bomba, si usted quiere un redoblante, si quiere una trompeta, si quiere aplausos. ¡Ey! O sea, usted hace un video y usted dice, ¡Ey! Necesito hacer un podcast, pero que aplaudan. Para no ponerse usted a aplaudir, usted descarga de un repositorio un aplauso. Hay varios aplausos, ¿cierto? Por ejemplo, sonido ahora para Halloween, perdón, para diciembre, para Navidad. Van a salir muchos sonidos que están asociados a la Navidad, están guardados ahí, así como salieron algunos en Halloween, etc. Repositorios de imágenes y audios. Más adelante encontramos las bondades de las herramientas de la G Suite y entonces aquí encontramos escalamiento o esas ventajas, escalamiento, legislación favorable, disponibilidad 24-7, almacenamiento, accesibilidad, diversidad de actividades, recursos gratuitos, multirecursos, conferencias, sincronía y classroom activa. Esto, esta explicación está aquí a continuación de esta, ¿cierto? De esta, de su, de su, de la imagen está la explicación de cada uno de ellos. Por ejemplo, alguien me decía que era escalabilidad o que es escalable, ¿qué significa ser escalable? Escalable es que puede crecer en el tiempo. Quiere decir de que ese es, ese classroom, aquí está la definición de que es el classroom, ese classroom que ustedes están construyendo puede crecer en el tiempo. Usted lo puede seguir creciendo, seguir creciendo. Profe, le puedo meter 10 unidades, métale 10 unidades. Profe, le puedo meter 20 unidades, métale 20 unidades. Profe, le puedo meter 30 unidades, métale 30 unidades. Lo que pasa es que no va a ser usual. Ya un curso, los cursos vienen a menos. O sea, antes eran los cursos grandes, ahora son los cursos pequeños, cursos de cinco minutos, curso de cinco minutos, ¿cierto? Es como la comida. Antes salió la comida rápida, las comidas rápidas. Ahora salió, ¿cómo se llama comida rápida en inglés? Fast food. Fast food. Comida rápida, fast food. Entonces ahora salió la comida lenta, slow food. ¿Y qué es la slow food? Vamos a buscar aquí. ¿Qué es slow, slow food? Otro término que se inventaron. Ahora no. Dice, el término nombre un movimiento internacional que se contrapone a la estandarización de la gastronomía y promueve la filosofía de compartir y complacer el conocimiento. O sea, es como que comida lenta o tienen otra filosofía. Entonces, ¿a dónde voy con el ejemplo? A que si primero se inventan algo y luego alguien dice, no, mejor es otra cosa y se inventa lo contrario. Entonces acá dijeron inicialmente cursos, un curso de, por ejemplo, las materias, los semestres, diez semestres. Ahora hay carreras de ocho semestres, ¿cierto? Profesionales de ocho semestres, sí los hay. Y usted estudió diez semestres. Entonces de pronto más adelante dicen, no, vamos a sacar profesionales en cinco semestres. Tú te dices, sí, pero ¿qué están aprendiendo en cinco semestres? Algo buscarán. Entonces anteriormente era la, las, los cursos grandes, ahora son los cursos pequeños, los SPOC, que son los cursos Small Private Online Course o cursos pequeños, micro cápsulas a nivel de videos de audio pequeños, ¿cierto? ¿Cómo qué? Profesor, ¿y un curso pequeño de qué? Profesor, por ejemplo, el curso de lavado de manos. Yo creo que la mayoría no nos sabemos lavar las manos. Yo no me sabía lavar las manos hasta la pandemia. En la pandemia fue donde me hicieron hacer un curso para aprender y a lavar las manos. Tenía que tener certificado del curso de lavado de manos. No sé si ustedes lo hicieron. Y ahí me enteré que hay que hacerle así al dedo, que hay que lavar cada dedo, que hay que frotar por acá, que hay que frotar por encima, que hay que frotar por el otro lado, que hay que lavarse por aquí, que hay que lavarse por acá. O sea, uno dice, hey, yo la verdad no me sabía lavar las manos hasta que hice el curso, ¿cierto? O sea, si ven que el proceso de capacitación va creciendo. Bien, más adelante encontramos repositorios de imágenes. Ya habíamos visto algunos ejemplos y aquí hay otras características y clasificaciones de estos. La imagen es descriptiva, puede ser inventarial. Puede ser operacional, puede ser espacial, puede ser contextual, puede ser cualificadora y puede ser enfática. Son imágenes que son clasificadas según Breyer, en el que todas las imágenes no son lo mismo, no son la misma o no se usan para lo mismo, sino que tienen una clasificación de uso. Más adelante encontramos qué aporta la imagen. Por ejemplo, una foto, percepción, simplificación, aporte, o sea, tiene un aporte visual, atrae la vista, motiva al estudiante, no es verbalista, sino gráfica. De ahí que, por eso es que, por ejemplo, la pornografía atrapa mucho a los jóvenes, a los chicos. ¿Por qué? Primero, porque es tema tabú. Segundo, porque no es común. Tercero, porque es prohibida o tabú, ¿sí? Pues es prohibido. Cuarto, porque no se enseña abiertamente, es decir, como, 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 no se enseña como la matemática o como el español. Y además, la imagen gráfica ofrece tanta riqueza visual, hablando gráficamente, de que atrapa la lectura del lector o atrapa al lector en una, un gusto por mirar ese tipo de materiales. No es por más, es por simplemente y como te engancha visualmente, entonces tiendes a consumir y a consumir y a consumir más material. Como el video. Mucha gente se engancha con los videos de chicas bailando o las chicas se enganchan con los videos de fisiculturistas haciendo ejercicio. Y entonces ves un tipo haciendo ejercicio, luego ves el otro, luego ves el otro, luego ves el otro, luego ves y ahí te pasas media hora. Cuando vienes a ver, has perdido media hora de estando viendo gente bailando, gente haciendo cosas. ¿Por qué? Porque la imagen y el video atrapa a la lectura, a los órganos de los sentidos de la del lector, en este caso del que lo ve atracción y motivación. Estas explicaciones están explicadas, están más adelante. encontramos más adelante el FreePik, que son imágenes básicas. También el Pixabate, que es otro portal para descargar imágenes. Por ejemplo, voy en la página 18. Por ejemplo, esta imagen, esta imagen es de Adobe Stock. Esta imagen. Aquí no estoy cometiendo, la universidad no está cometiendo plagio ni robo de nada, sino que esta imagen está disponible con un código que se paga una licencia y usted puede descargar las imágenes y descargaron esa imagen. ¿Cierto? Bien. Más adelante encontramos metaversos o mundos inmersivos. ¿Qué es un metaverso? Lo voy a leer. Es un mundo virtual, uno al que nos conectamos utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estaremos dentro de él o estamos dentro de él, interactuando con todos sus elementos. Será como realmente teletransportarse a un mundo totalmente nuevo a través de gafas de realidad virtual y otros complementos que nos permitirán interactuar con él. Entonces, este mundo o metaverso hace uso de gafas para poder hacer como que una inmersión mucho más poderosa en una situación de observación de ya sea una guerra, ya sea un camino, una universidad, un recorrido virtual, etc. Ejemplos de ellos tenemos el Hop Mozilla que está en pantalla descrito. Ese es un espacio donde hay forma de crear o está la forma o nos brinda la forma de poder crear nosotros nuestro mundo inmersivo, colocarle elementos ya previamente diseñados. Hay unos que los venden, hay unos que son adquiridos gratuitamente. Por ejemplo, colocar unos sillones. Yo voy a colocar en mi espacio unos sillones. Es como jugar los Sims. Colocar un televisor, coloco un perrito, coloco una mata, coloco un árbol, un carro, una moto. Me monto en la moto, me monto en el carro, voy andando por la vía. Es decir, interactúas con elementos del mundo actual. ¿Qué ecosistema tienes? Formas de opinar, de colaborar, de experimentar, de transformar y de crear. Esto está explicado más adelante. Necesitas recursos visuales para poder observar imágenes JPG, multimedia o recursos en múltiples videos, en múltiples formas como videos, podcasts, infografías y sitios web que es donde yo voy navegando a través de páginas, de pantallas, de enlaces, de toques, de flechas, caminos, etc. Está dotado de alguna rapidez. Verás que la mayoría de los personajes de ahí comparten algunas características con los demás. Por ejemplo, todos usamos las mismas formas de caminar, las rutas de caminar, nos sentamos en las mismas sillas, hablamos casi que el mismo idioma, nos movemos, cómo se mueve una persona. No van a poner una persona o yo moviéndome como un tigre, como un perro, como un mico, como una culebra. No, porque no es normal. Lo normal es que yo me mueva como una persona, que camine, que hable, no que corra, no que me trepen los árboles, sino que dialogue con otra persona, ¿cierto? O sea, hay cierta operatividad o sí, forma de operar esas y cada una de esas formas de navegación en él. Otro es el mundo inmersivo espacial, que también tiene algunas características muy parecidas. Todos estos mundos son muy parecidos. Inclusive, Seacon Life tiene una moneda. O sea, yo puedo comprar en Seacon Life, que es a través del Linden, que es una moneda. ¿Y qué puedo comprar ahí? Por ejemplo, una camisa, una chompa, un par de zapatos, un blue jean, una gorra, unas gafas, una pistola, un cuchillo. Yo lo puedo comprar y cómo recargo a través de mi tarjeta de crédito comprando Linden. Y también los puedo intercambiar, dárselos a otra persona y recibir. Hay diseñadores de computadora, diseñadores que diseñan ropa para estos mundos y las tienen en sus tiendas virtuales. Hay casos en los que hay armas que se venden y la gente los compra a través de transacción electrónica y me llega a mí mi plata con mi producto digital que yo he hecho ahí, una tienda virtual en esos metaversos. Lo que ocurre es que como es muy reducido, todavía eso no está masificado y siempre nos da una terronera meter nuestra plata y nuestra tarjeta de crédito ahí. Máxime cuando te están llamando todos los días a tratar de robarte la plata, decirte que están tratando de acceder a tu cuenta, etcétera. O sea, la delincuencia también usa estos medios para poder apoderarse del dinero. Hay una explicación abajo, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Entonces vemos que este referente de pensamiento del eje 4A nos trae información sobre mundos inmersivos, sobre repositorios de imágenes, sobre repositorios de audios, sobre materiales de la G Suite que nosotros vamos a poder estar compartiendo, embebiendo, si esa palabra me la permiten, en nuestros mundos inmersivos, en nuestra plataforma que estamos creando de CMS porque en este encuentro 4 vamos a estar aterrizando esto en el proyecto de aula que vamos a presentar al final. Hay dos características, dos de estos videos. Yo se los voy a colocar para efectos de... Se los voy a colocar en el grupo en WhatsApp para que los puedan... Para que los puedan ver toda vez que... Ok. Ok. Este es como crear videos. Este es el de repositorio de imágenes. Ok. Ahí están las dos videocápsulas. Y vamos a mirar las tareas. Son las 4, las 5.52. Esta tarea tiene fecha el 25 de noviembre. Esta es el trabajo grupal, la que estamos describiendo hoy. Y en la próxima semana, o sea, esta semana vamos a describir la cuarta tarea, que es una tarea a manera de resumen, que son los 5 puntos a manera de resumen. Voy a leer la actividad. Dice, actividad evaluativa G4, proyecto de aula. Tiempo de trabajo del estudiante, 8 horas. Habilidades de pensamiento a desarrollar, observar, identificar, analizar, tomar decisiones, pensamientos críticos y creativos. Nombre del proyecto, diseño de un proyecto de mediación tecnológica. O sea, nuestro classroom. Objetivo de aprendizaje. Diseñar e implementar un proyecto de mediación tecnológica a partir de una temática determinada o libre, aplicando los conocimientos adquiridos en el módulo. Criterios de evaluación. Hay tres. Del conocimiento. Comprensión de conceptos involucrados en el diseño de mediaciones tecnológicas. De la práctica. Diseño de los componentes necesarios para construir mediaciones tecnológicas a partir de un contenido programático. Temática determinada que ustedes la pusieron. Aplicable en el escenario educativo con estudiantes. Y tercero, frente a las actitudes y valores, colaboración y pensamiento crítico y resolución de problemas. Información general del proyecto. En grupos de máximo tres estudiantes, o sea, su grupo del eje 2, y con base en la interacción grupal, determine una temática educativa puntual. Ya usted lo ha hecho. Con dicha temática, plantee su desarrollo temático en el que se destacan tres formas de presentación de dicho contenido. Ojo. Imágenes. Podcast. Video. Y el cuarto es en el site de, o puede ser un site de Google o un classroom. El classroom también es válido. El site de Google o el classroom de Google. Este abordaje de mediación tecnológica de la temática se constituye en la propuesta de conducción de contenidos con en formatos amigables a los estudiantes por su efectiva actuación en los órganos de los sentidos, como lo hemos visto a lo largo del módulo. Así las cosas, el contenido mediado por las tecnologías se constituye en una innovación que aporta, que aborda una problemática educativa, el tema libre que ustedes escogieron, que se presenta en diversos formatos alojado en un site público para cualquier internauta que desee abordarlo y que deberá contener no menos de dos mil palabras. Con esto, no las voy a contar, pero lo que se quiere decir es que no sea un site de 20 páginas. No, que sean cuatro, cinco, seis páginas bien acondicionadas con la temática, con buenas imágenes, con videos y con podcast. Imagen, video y podcast. Resultado de desempeño. Al finalizar el ejercicio, se espera que cada estudiante esté en la capacidad de, primero, definir problemas reales o ficticios y de manera clara y precisa, relacionada con los temas propuestos en los referentes de pensamiento. Dos, diseñar soluciones innovadoras a partir de los conceptos y métodos pedagógicos que mejor se ajustan al tipo de problema y contexto. Y tres, presentar los resultados de modo llamativo y conciso y creativo. Instrucciones para elaborar el proyecto. Para elaborar el proyecto de mediación tecnológica, tengo en cuenta las siguientes instrucciones. Primero, determine la temática que desea presentar con los compañeros de trabajo, o sea, la temática libre del segundo eje. Dos, construya las mediaciones tecnológicas de explicación temática, incluyendo los siguientes recursos de su autoría. Cuatro imágenes sobre la temática alojado en IMGBBR. Ahí está el video para ver cómo usas el IMGBBR. Cuatro imágenes. Dos, dos podcasts sobre la temática alojados en tu cuenta de SoundCloud. Dos videos de la tomática alojadas en tu cuenta de YouTube. Ver el siguiente video para ampliar. Entonces, aquí tenemos la presentación de las imágenes, los podcasts y los videos alojados en los repositorios con tu cuenta institucional. Como son de a tres, como son ustedes de a tres, por ejemplo, son Diana, Ana Lambertines y Luz Zenith. Entonces, Diana aporta las imágenes, Ana aporta los podcasts y Luz Zenith aporta los videos. Y lo construyen en un site de Google o en el Classroom de Google y toman pantallazos. Fabiola, cuéntame. Profe, para recortarles, nosotros somos cuatro. Entonces, igual vamos a repartir. Listo para que lo sepa. Nos venimos trabajando cuatro. Ok, autorizado. Vale. D, diseñe su propuesta de mediación mediante el diseño y construcción de un site o un Classroom con su cuenta institucional. Los recursos deberán quedar embebidos en el site, distribuidos en varias páginas, si así lo desean, o en una sola página. Incluya una página donde estén los integrantes del grupo con una foto reciente. Acuérdese que eso va a estar público. F, acompañe los objetos embebidos en el site con explicaciones de párrafos de texto a manera de complemento, los cuales no deben ser inferior a dos mil palabras. O sea, con esto de no debe ser inferior o superior, no es una camisa de fuerza, sino que hay que colocarle como una descripción, pero no abusar, ¿cierto? No abusar. F, incluya en el site una reflexión final a manera de conclusión y acompañe con bibliografía. F, instrucciones de la entrega. Para la entrega de su proyecto de mediación tecnológica se deben seguir las siguientes instrucciones. Primero, lea nuevamente el referente de pensamiento de los tres ejes anteriores con el fin de poder identificar teorías y procesos con relación a las herramientas web requeridos para la implementación de su proyecto. Dos, con su grupo de trabajo de tres o cuatro, distribuye las diferentes tareas inmersas en el diseño de la mediación tecnológica. Este proceso es interno de cada grupo de trabajo, no hay que publicarlo. Tres, con la herramienta web seleccionada, el site o el classroom, implemente las explicaciones textuales y los recursos que describen las imágenes, los videos y los podcasts para abordar con mediaciones. Tenga en cuenta que los recursos deberán quedar embebidos y su acceso no será mediante hipervínculo. ¿Será que tiene que estar embebido? Cuatro, construir un documento de evidencias en Word con la siguiente estructura. ¿Qué es lo que usted va a subir? Primero, hoja de presentación con el título del proyecto y los integrantes. Introducción, desarrollo, pedi una imagen o pantallazo del site de mediación instrumental, mediación tecnológica implementada. Incluya la dirección URL del site. Necesito verla para yo poder entrar. Incluya las conclusiones que usted debe aportar con el diseño de su mediación tecnológica, describiendo la población a la que beneficiará. Y no olvide las referencias bibliográficas que siempre las hay. Estas son las indicaciones generales de su trabajo. Urna virtual, pregunta del día, preguntas, mis profes. Cuéntame, Fabiola. Sí, profe, el último pedacito que dijo, que describa la población al cual está orientado, en dónde es que va, como lo dijo al final, en dónde es que va incluido eso. En las conclusiones. Ok. Vale, gracias. Ok, pueden ser estudiantes de básica primaria o de ingeniería que necesiten ver cómo son los procesos, qué sé yo, de construcción de la derivada. O sea, lo que, del tema que ustedes están tratando de hacer. ¿De acuerdo? Vamos a dejar hasta acá, faltan 10 minutos y tengo ahora otra clase a las 6. Diana, la última pregunta. Diana, Diana, rápidamente. Diana. Profesor, es decir que, por ejemplo, en la plataforma Classroom vamos a subir, prácticamente son dos hojas de presentación, la que va en el Classroom y la que va en Word. El trabajo de Word, lo que van a subir es un solo documento en Word con las evidencias, lo que está al final. Ok, gracias. Y van a acompañar con pantallazos del Classroom y van a colocar la URL del Classroom para yo entrar a verificar si ese pantallazo que está pegado en el trabajo de Word corresponde a lo que usted está haciendo. Profe, yo tengo una pregunta. Ana, Ana, cuéntame. Bueno, algo que me confunde aquí. Aquí dice que nosotros debemos elegir una temática libre, ¿verdad? Y construir las mediciones tecnológicas de explicación de la temática. O sea, que cuatro imágenes, esos dos podcasts, eso es de, o sea, prácticamente del contenido, ¿cómo se lo voy a explicar al estudiante que lo va a realizar? Brillante. Sí. Así es, brillante, así es. Like. Listo, gracias. Vale, o sea, que hay que construirla, claro que sí. No me vayan a coger videos de YouTube, ni explicaciones de SoundCloud, ni imágenes por ahí. Ustedes tienen que hacerlo y utilizarlo. Brian, último y nos vamos. Profe, qué pena, se me perdió. El tema sobre cuáles nos podría puntuar ahí. No, el que ustedes pusieron en el eje 2. El que ustedes determinaron en el eje 2. Profe, qué pena, una preguntita rápido. Sí, en los videos tenemos que mostrarnos nosotros. Perdón. ¿O puede? Perdón. No, en el video no hay que salir. Este, Brian, creo que en el eje 2 ustedes hicieron un diseño de la solución. Hicieron un diseño de la propuesta en el eje 2. Ese. Ese tema. Profe, en el eje 2 fue el foro. Fue el foro. Exactamente. Sí, por eso exactamente el foro. En el 2 o en el 3, creo que fue. No, en el 2. No. O sea, ustedes hicieron un diseño. Ustedes hicieron un diseño de una propuesta de una mediación tecnológica. Una propuesta de una mediación. ¿Qué propuesta iban a hacer? Utilizando una plataforma CMS. Y escogieron Classroom. ¿Dónde fue que presentaron el Classroom, por ejemplo? ¿En dónde? ¿En qué eje? No, profe. ¿En esta materia no? No sé. Creo que no fue en esta materia. Fue ya en el pasado. Fue en el otro semestre. En aprendizaje en red. Algo así. Pero eso fue el semestre pasado, creo. Ok. Listo. Vamos a dejar esa pregunta. Y esta semana yo les digo bien dónde está descrito. Porque el diseño de la mediación lo vamos a hacer en un site o en un Classroom. Entonces, puede ser, también puede ser un momento para que ustedes planteen una temática y digan, bueno, yo el podcast lo hice sobre los blogs, pero ahora lo voy a, vamos a hacerlo en el grupo, vamos a hacerlo sobre las matemáticas o sobre español. Y entonces ahí van a construir su diseño de mediación. Y listo. O el tema que uno elija, cualquiera. Exactamente, puede ser. Un tema que ustedes elijan. Vale, muchas gracias, profe. Vale, ok. Seguimos la conversación esta semana por el grupo en WhatsApp. Yo les comparto la dirección de esta grabación, el video de esta grabación. Gracias por los likes. Nos vemos entonces. Chao. Nos vemos. Abra su micrófono para que se las quede. Chao. Aya, Ana, 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 Juli, nos vemos. Ayer, chao. Laura, Diana, el Jure, Rubén, Karina, Lucenit, chao. Chao.